Otra posibilidad, y en esta ocasión otra posibilidad, el lateral izquierdo, ¿cómo tomás esta semana? Bueno, en principio sí me tocaría por ahí, me faltan un par de días a la semana para definir el equipo, pero bien, preparado como siempre, siempre hay que estar a la discusión del entrenador para cuando nos toca, así que bueno, esperemos que sea de la mejor manera. Es una especie de final para ustedes, digo, por el rival, que es directo, y porque bueno, hace varias fechas que no se dan resultados que, imagino, pretende. Es un partido importantísimo, final y nos quedan todas, de acá a final del campeonato, sabemos que no venimos de la mejor manera, y que obviamente necesitamos los puntos, así que bueno, vamos a entrenar, a preparar el partido esperanzado de poder ganar en Jardín. Andrés, ¿cuál es la explicación que le encuentran ustedes al bajo momento de Peñaroy? ¿Pasa por un tema de que la pelotita no quiere entrar, por algunos errores puntuales? ¿Cómo lo ven ustedes? Es difícil encontrar una explicación en este momento, porque la verdad que, bueno, estamos trabajando, buscándole la vuelta todos los fines de semana, no hemos encontrado resultados positivos en estas últimas fechas. Sería un análisis quizás muy pequeño echarle toda la culpa a la suerte, es cierto que por un momento, la verdad que parece idioco, no quiere entrar a la pelota, pero bueno, nosotros nos abocamos a tratar de mejorar, remarcar las cosas que se están haciendo bien y mejorar las otras, así que, bueno, siempre importante tener quizás esa punta de suerte, pero el analicimiento tiene que ser otro y tratar de mejorar. Buen día Andrés, ¿y cómo venís analizando vos lo que es este campeonato? Porque pese a lo que ha tenido Peñaroy el trinompeonato, con respaldes, derrotas, están a 6 puntos de lo que es el trinompeonato. Sí, tal cual, sabemos que es un campeonato muy apretado, todos los equipos perdieron puntos y seguramente van a dejar puntos a lo largo del torneo durante la fecha que queda. Nosotros lo que tenemos que tratar de conseguir, primero una victoria para cortar esta racha y después tratar de ir ganando una serie de resultados positivos, que sin duda que si se da de esa manera dentro de un par de fechas vamos a estar de nuevo peleando a las posiciones de arriba. Andrés, ya has jugado incluso en este campeonato de lateral izquierdo, pero siempre jugando con el perfil cambiado genera dificultad. ¿Cómo te imaginas el partido contra Lovio, que va a tener más ataques que los otros equipos que han enfrentado? Yo conozco el puesto, he jugado bastante por izquierda, hay que tener obviamente un poco más de cuidado con el tema de los perfiles, pero es un puesto que conozco, que he jugado varias veces, así que bueno, como te decía anteriormente, siempre hay que prepararse toda la semana para estar a disposición del entrenador y tratar de hacerlo de la mejor manera. El semestre pasado, cuando por ahí no se te da tanto la chance de jugar, un montón de compañeros tuyos, recuerdo a guiar por la mismo, te resaltaban, te resaltaban tu trabajo día a día y te ponían como ejemplo. Hoy que tenés las posibilidades además de jugar, ¿crees que no solamente lo futbolístico sino también tu entrega va a estar imponible siempre con el lateral derecho o con el lateral izquierdo? Yo siempre me preparo, la idea mía de vivir, digamos, es tratar de esforzarme todos los días al máximo, el entrenador después, bueno, decide quién juega y quién no juega y uno tiene que acatarlo, pero bueno, brindándote al máximo todos los días, uno también le da tranquilidad de que, bueno, casi todo para poder jugar, después, obviamente hay otros compañeros que también pueden tener chance, pero bueno, en lo personal siempre tomé la carrera de esta manera, me gusta lo que hago y soy agradecido con lo que hago, así que vuelve una manera también de respetar primero la institución que defiende y tratar de, bueno, dar lo mejor posible siempre. ¿Cómo se están conviviendo los partidos con la presión derecha por momentos? Solo en los finales se pone muy intenso quizás el tema y, bueno, quizás en otro día el protagonista se descansó un poco en ese aspecto porque se jugó afuera, ahora teniendo en cuenta también que se vuelve una cancha chica. ¿Cómo estás jugando en contra o a favor del tema de la presión derecha de la hinchada? Sin duda que la gente está ansiosa, como estamos nosotros, por tratar de lograr resultados positivos, por tratar de cortar esta racha. Nosotros tenemos que hacer un partido inteligente y tratar de usar nuestra hinchada a favor que no sea una presión para nosotros, sino que la sepamos, llevarla para nuevo a nuestro y que nos ayude y que empuje para también que nos llegue a lograr resultados. ¿Vos también pensás que no es el momento para que se vaya a vacilo? ¿Que tienen que salir todos juntos de esto? Yo creo que sí, que lo mejor es que continuemos todos juntos. Acá hay material para sacarlo, acá somos todo un grupo, jugadores, equipo técnico, así que, bueno, tenemos una gana barra, estamos muy esperanzados de que el domingo se logra un resultado positivo y que a partir de ahí podamos tener más resultados positivos en el final del campeonato.